Le pido que nos den la confianza para seguir gestionando como venimos haciendo. Y es lo último que voy a decir. Entiendo la situación de ustedes. Me duele, me angustia. Quisiera tener la plata toda acá para que ya todos cobren. Hace 10 días que asumimos un municipio que tenía 0 pesos en la cuenta, 400 millones de deudas, la ciudad tapada de basura. Necesito que nos agarremos de la mano y hagamos el esfuerzo. Nosotros vamos a hacer el esfuerzo por ustedes. Y ustedes también tienen, lamento decirles esto, pero tenemos que seguir haciendo el esfuerzo. Siempre es desigual la distribución de la carga. Lo sé, siempre es desigual. Pero no vamos a ir a hacer una manifestación. Vamos a ir por el camino del diálogo. Esta es mi decisión. Si me quieren acompañar en esto, bien. Y espero que así sea, por el bien de todos. No podemos repetir. No vamos a repetir el esquema de confrontación, chicos. No vamos a repetir el esquema de confrontación. Es equivocado. Es equivocado. No vamos a ir a quemar cubiertas y a prenderle fuego al gobierno. No lo vamos a hacer. Eso no es. Nos vamos a manejar. Dejale que hable y vuelve yo. Y vamos a conseguir. Dejale que hable. Dejale que hable. Dejale que hable. Hable. Nosotros no le estamos pidiendo que usted nos acompañe. Usted quiere que la acompañe en la gestión. Nosotros le pedimos a nosotros. Yo soy la intendenta. Nosotros le estamos pidiendo a usted. Que usted nos acompañe a nosotros. La gestión la voy a hacer yo. Yo soy la intendenta. Yo soy la intendenta. Yo soy la intendenta. No hace falta que me haya gente. Yo necesito que usted. Y no se necesitamos de usted. Y no se necesitamos de usted. Dejale que le vuelva la confianza. Dejale que le vuelva la confianza. Nosotros también nos acompañen. Nosotros también nos acompañen. Que usted nos acompañe en la clase del gobierno. ¿O no? No nos acompañan los míos. A ustedes lo vienen usando hace años. Hace años que lo vienen usando para hacer manifestaciones. Por eso, escuchen. No, ya acabó eso.